Hola, buenas noches y bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Los campesinos de varias veredas del municipio de San José del Fragua se quejan porque, a pesar de que hay acercamientos entre las comunidades y el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública continúa adelantando la erradicación forzosa de cultivos de coca. El personero de este municipio confirmó que en su despacho ya fueron erradicadas varias denuncias. En zona rural del municipio de San José del Fragua, la Fuerza Pública inició el proceso de erradicación de cultivos de coca de manera forzosa. Los campesinos han denunciado ante el personero de la población esta situación, que afecta a quienes están adelantando un trabajo concertado con el Gobierno Nacional, que tiene como objetivo la sustitución de plantaciones ilícitas por cultivos de pan coger. Es lo que ha generado el inconformismo por parte de los habitantes del sector rural, donde se ha hablado de una sustitución de cultivos ilícitos en nuestro municipio y que los habitantes lo van a hacer de forma progresiva. Toda vez que espera del Gobierno Nacional que le contribuya a ellos para la sustitución y de esta manera poder sembrar sus cultivos ilícitos y entrar dentro de la legalidad en la economía colombiana. Pero se ha generado la desconfianza por parte de los campesinos cuando el Ejército se encuentra en cenas rurales erradicando sus cultivos ilícitos. Entonces, estos han sido uno de los llamados que hacen los campesinos y se acercan a la periferia municipal para que intervengan con el mismo Ejército, junto con la policía que vienen adelantando estas campañas de erradicación. El representante del Ministerio Público manifestó que la decisión de erradicar los cultivos ilícitos a la fuerza genera desconfianza entre las partes que llevan varios meses en acercamientos para sacar adelante un proyecto que ofrezca alternativas a los campesinos que acuden a la coca para el sustento de sus familias. Aunque ellos conocen que eso es una actividad ilícita, pero también están creyendo en el Gobierno Nacional cuando llega el doctor Eduardo Díaz y les habla sobre la sustitución de los cultivos que va a ser de una forma progresiva. Entonces, cuando se entra de forma arbitraria a estos sectores rurales, se entra el inconformismo a nuestros habitantes de San José del Fragua. El personero de San José del Fragua dijo que sigue recibiendo denuncias en su despacho, todas de campesinos que están afectados por la actuación de la fuerza pública en una parte del departamento donde se busca tener un modelo de sustitución de cultivos de coca.